cia Desde hace tiempo estaba viendo desde lejos Como estos menores querían llegar y robarse el show Yo agarré el lap e y la libreta sonreí y les dije que jama Iban a poder comprarse este FLOW Brian Miguel cierra en el pico que traficare música como Pablo Perico Brian Miguel cierra en el pico que traficare música como Pablo Perico Son Rock, Vitro, Son Rock, Vitro, Son Rock, Vitro Hay que traficar en música como Pablo Perico Son Rock, Vitro, Son Rock, Vitro, Son Rock, Vitro Hay que traficar en música como Pablo Perico Como decía el cobar, si preguntan somos bandidos Todos los que se me voltearon ahora viven escondidos Ellos son un camuflaje, no el del exifido Fue mucho rato en silencio y ahora me toca hacer ruido Ella me manda videos tocándose por WhatsApp Le dije que si se topa conmigo la huevo asado Botella pa'l de copa, la calle desacatada Suena el dembo, una nota, cena el gota, placa taca Chanti ready pa' la chante, presa, le gustan maleantes Motocarro y agua al diente para activar el ambiente No creo que aguante el voltaje cuando suena este demente Me querían tirar corriente pero le salí dos veinte Son Rock, Vitro, Son Rock, Vitro, Son Rock, Vitro Hay que traficar en música como Pablo Perico Son Rock, Vitro, Son Rock, Vitro, Son Rock, Vitro Hay que traficar en música como Pablo Perico Ojalá y vengan de frente taparrando a traicioneros Que al ver que no había dinero, piraron y se perdieron Activo los gariteros, en el lápiz tengo un chispero Le dejé caer el cuaderno y no sobrevivió el primero Clavándola como Chucky, hoy andamos modo Taki Que le enti picante pa' que esa mami me diga Papi, vio cómo mueve esa chapi Tu marido que escape, me libro los enemigos Dios que di amigo me tape, ya voy pa' los veinte y pico Todavía no me echo rico, por ahí hay un par de fritos Que sueñan con mi grafito, en la esquina activo el olfato Batiendose el chocolate, no hay pizapasos Que pise donde pisan mis zapatos Brilla en mina y donde paso, yo no me hicieron caso Lo dije que los opacaría como un ocaso Que la presión se sienta, no dejes que te mientas La tengo moviendo el culo, Floudino ya en los noventa Toc, Vistro, Toc, Vistro, Toc, Vistro Que traficaremos siga como Pablo Perico Toc, Vistro, Toc, Vistro, Toc, Vistro Que traficaremos siga como Pablo Perico Ves, eres IGA ENE, directamente, dejaste a los record, la habitación del tiempo, las cápsulas, a la guasa autita, eh, vende los papi en la Vero 21, vende los monjas de reloj control, eh, 8R partiendo el ruido, si quieres póngame otro lado, no lo puse, no lo puse, no lo puse, las botellas estapan, las botellas estapan, tu choro ese, mala perreante. Con roja, sin roja, con roja, sin roja. Que traficare música como Pablo Perico.